Hay que cuidar a Fidel, hay que cuidar tú, porque no entres la pasión, hay que cuidar tú, porque no entres la pasión. Si te notarás trabajo, aprovecha esta ley, que iba a la revolución, y que me repetece. Si te notarás trabajo, aprovecha esta ley, que iba a la revolución, y que me repetece. Si te notarás trabajo, aprovecha esta ley, que iba a la revolución, hay que cuidar tú, porque no entres la pasión, hay que cuidar tú, porque no entres la pasión.